Piso, ey, hasta el piso, todo y mi ojo me voy a mirar Yo lo que quiero es bailarte y te pego de atrás Con este booty tan grande te piso, ey, hasta el piso Todo y mi ojo me voy a mirar Yo lo que quiero es bailarte y te pego de atrás Con este booty tan grande te voy a emocionar Yo tengo un booty gigantesco, sí que a ti te gusta cuando me pego a tu cuerpo Se estremecen las chales cuando yo me muevo Y fuera de presupuesto se encuentra este cuero Muévelo, muévelo, báilalo, muévelo Piso, ey, hasta el piso, todo y mi ojo me voy a mirar Yo lo que quiero es bailarte y te pego de atrás Con este booty tan grande te piso, ey, hasta el piso Hasta el piso, todo y mi ojo me voy a mirar Yo lo que quiero es bailarte y te pego de atrás Con este booty tan grande te voy a emocionar Báilalo, muévelo, báilalo, muévelo Yo tengo un booty gigantesco, sí que a ti te gusta cuando me pego a tu cuerpo Se estremecen las chales cuando yo me muevo Y fuera de presupuesto se encuentra este cuero Look at the booty go, bá, 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 bá Look at the booty go, bá, bá, bá Look at the booty go, bá, bá, bá Drop the booty go, bá, bá, bá Báilalo, báilalo, báilalo Quiero que tú sientas mi calor Me tienes caliente, sientes el limbo Recorre todo mi cuerpo, semidepredador Que estoy lista pa' moverlo hasta el piso Dó, 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 dó Don't pop 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 Búri, búri Búri, búri Don't pop 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 Búri, búri Búri, búri Drop the booty go, bá, bá, bá Eh, 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 eh No te canza At the piso Eh, 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 eh And the booty go, bá, bá, bá Call my music, drop, drop, drop Pop, pop, pop